Hoy los estudiantes están usando el principio de Arquímedes para medir el volumen de la roca. A ver, saca la roca de ahí. Ok, ¿cuánto tenía Daniela el volumen inicial? 400 milliliters. 400 milliliters, ok. Y luego cuando metieron la roca, ¿cuánto? Ponla, ponla. ¿Cuánto tiene ahora? 400 milliliters. 400 milliliters. 450 milliliters. 450 milliliters. Entonces, ¿cuál es el volumen de la roca? 50 milliliters. 50 milliliters. ¿Cuánto? 50 milliliters. 50 milliliters, ok. Entonces, ahí está. Y ellos están haciendo su dibujo aquí para representar lo que ocurrió aquí. Todos están midiendo. El volumen de la roca. ¿Dónde está la roca? A ver, muéstramela. Ok, ¿cuánto era el volumen original? 400. ¿400 también? Yeah. Ok. ¿Y cuando la metieron, cuánto es? 450. 450. ¿Cuánto es el volumen entonces de la roca? 50 mililiters. 50 mililiters. 50 mililiters o centímetros cúbicos. 50 mililitros. Bien, esta fue una clase para aprender a usar los cilindros graduados y medir los volúmenes. 50 mililitros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!